Con la cabeza, cabeza, cabeza Con la mano, mano, mano Con la cabeza, cabeza, cabeza ¿Cómo dice la canción? Con la cabeza, cabeza, cabeza ¿Cómo dice? Mano, mano Así mismo Con la cabeza, la cola Esa cabeza Ah, no te quita el pamper, no Ah, el pamper no, no No No, déjeselo Déjeselo Vamos Espérate, vamos a poner otra vez esta canción ¿Cómo es que dice? El marinero baila, vamos a buscarla Vamos a buscarla, el marinero baila Baila, baila, baila El marinero Sí, la vamos a poner ahora El Ah, mírala ahí mismo, papi ¿Sabes dónde te va a caer? Sí, sí, sí Ok, vamos a bailar, el marinero baila ¿Ok?